Hola. Joan, ella es mi hermana Laura. Hola. Papá. Está muy guapa. ¡Paco! ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Tu madre de Paco estuvieron enamorados. ¿En serio? ¡Irene! 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 Paco nos puede ayudar. ¡Mija! Déjeme decidir qué hay que hacer. No es obra de desconocidos. Que te estás involucrando demasiado en este asunto. ¿Qué cree usted que debemos hacer? Tienes que estar atentos a vuestro entorno. Se me da terror lo que pueda pasar a esa niña. Paco. Por favor. ¡No te das cuenta que lo único que quieren es dinero! Oye, ¿tú confías totalmente en tu marido? ¿Qué más le dijiste? Todo. Nos lo habíamos jurado. ¡No me toques! Están todos metidos. Y tratar de descubrir quién lo sabe. Están todos metidos. ¡Están todos los tracker contenidos. Están todos metidos. Fanduén. ¡Tantamos!